Exactamente. Claudio acaba de llegar del mayorista, con lo cual tiene noticias, te diría, frescas. Qué mejor que él para contarnos de precios cuando está todavía con la lista actualizada de lo que tendrá que seguramente modificar en las distintas góndolas. Claudio, un poco sorprendido volviste. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Hola, Claudio. Todos los días vuelvo sorprendido, porque no es un solo día que aumentan las cosas. Lo que pasa es que, bueno, dentro de todos los productos que yo tengo acá, que son cerca de 11.000, vos no podés estar arriba de todos los productos juntos. Entonces, va buscando los faltantes. Pero bueno. ¿Qué tal es un ejemplo, por ejemplo, de lo que te sorprendió cuando fuiste esta mañana? Hoy, por ejemplo, tuve que reponer un tequila que lo vendí a 1.250 y lo pagué 2.600 pesos. Claro, está bien, yo ese tequila por ahí lo compré hace dos meses, pero eso te marca la pauta de la inflación de lo que es la bebida alcohólica. Pero el costo te salió el doble de lo que lo vendías. Me salió el doble de lo que lo vendías, exactamente. Y como eso, hay un montón de artículos que vos los descuidas, por decir así. O si le marcás el precio que le tenés que marcar, tampoco lo vendés, se te queda clavado en la 20. Después tenemos el problema de los vencimientos. Eso es un tema muy delicado también. A todo eso, Gustavo, sumale la cantidad de mercadería que no hay, porque vos vas a comprar de la marca. A ese punto quería llegar, Claudio. A ver, tocaste un punto sensible, porque yo este fin de semana también estuve haciendo compra, como todos los fines de semana. Digo, yo no sé si llamarle desabastecimiento. Digamos, hay especulación, porque acá es el punto donde el gobierno dice, bueno, hay especulación de algunos sectores, no sé, es almacenero, supermercados, productores, que tienen, por ejemplo, el arroz. ¿Por qué hay faltante de arroz? ¿Cómo puede ser? O sea, se lo guardan especulando con futuros aumentos. ¿Pero acá tenemos cultivo de arroz? Mira, hoy descubrí dos marcas nuevas que son nuevas, son inéditas, no se conocían, la inventaron ahora. De un arroz que es de color verde el largo fin y de color rojo el doble. Ahora apareció uno color celeste, que se llama Selecto. Se llama Ala Selecto. Que ese no existía en el mercado. Ahora, con todo el tema este de que la Secretaría de Comercio... Bueno, pero ¿cuánto vale ese arroz, Claudio? ¿Qué estamos hablando? ¿Un arroz? Ese arroz de kilo, un arroz. No, 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 un largo fino, 5-0. Ah, ok. Común, digamos. Común, 5-0, largo fino, 5-0. Mi costo, 835 pesos. Le pones un 40%, a la góndola llega a 1.120. Un kilo, ¿no? Otra de las cosas que yo... El kilo, el kilo. Por ejemplo, hay una galletita de primera marca que yo le pregunto a una fuente, a un amigo mío que está en el tema. Están fabricando a dos manos, Gustavo. Están fabricando a dos manos. ¿Y dónde está? Y vos acá tenés dos, tres clases de sacerdotes. ¿Qué significa eso? ¿Que hay un pico de consumo otra vez previo a las elecciones? No, no. ¿Qué pasó entonces? ¿Que alguien lo está guardando por ahí? Para mí, mi humilde conclusión es que están fabricando y la están sacando para afuera. Ah, claro. Y no me preguntés cómo triangulan el dinero para no ingresar al país. Porque si vos, en tu mercado interno, a ver, en tu mercado interno, una fábrica, la ex Terrabusi, que tiene, 50 clases de galletitas, no puede ser que vos tengas en los mayoristas o mismo el distribuidor te entregue 3 o 4 clases de galletitas. Yo tengo la aplicación, entro a la aplicación y tengo 4 o 5 clases de galletitas. Entonces vos en los mayoristas no las encontrás. ¿Y dónde está? Y si vos me estás diciendo que están fabricando a dos manos, que están tomando gente, entonces, ¿qué está pasando? Es la misma de siempre. ¿Sabés qué pasa? Es tan especulado. Es la misma de siempre. Les conviene exportar, ganar más que abastecer el mercado interno. Entonces lo que hay que hacer, bueno, es trabarle la exportación. Y no traer el dólar para acá. Claro, ahí está. Y no traer los dólares para el país. Triangularlo de alguna manera. Ahora lo que vos estás mencionando, ¿cómo estás, Anabelia, a hacer eso? Ahora lo que vos estás mencionando, tiene varias aristas. Primero que hay una diferencia muy grande en el dólar y esto hace que muchos, cuando llevan adelante la venta en el exterior, no traigan los dólares para la Argentina. Digo, hay varias investigaciones que deberían hacer en el medio de esto que vos estás comentando. Bueno, más allá de todo eso, te quiero preguntar puntualmente por los aumentos de esta semana y de la semana anterior. Insisto con lo mismo, fui a muchos lugares en donde ni siquiera te quieren poner los precios y me pareció más una situación de especulación que de aumentos reales. ¿Cómo se lleva adelante los aumentos de estas últimas dos semanas? ¿Hubo aumentos? Sí, el primero de noviembre arrancamos con la que hace los postrecitos, los flancitos, los yogurcitos. Porque viste que están divididas, las dos grandes lácteas argentinas están divididas. Una es la que hace la leche, que también tiene yogur, que también tiene los quesos crema. La más importante del país. Sí, bueno, pero son dos empresas distintas. La del postrecito, la del flancito, esa es una. Esa arrancó con un 13% promedio de aumento. Bueno, y después las bebidas alcohólicas, del Fernet Lider hasta cualquier bodega que me atiende directo a mí, no bajan entre el 13% y el 15%. Y el tema de la yerba, hay marcas que han aumentado hasta un 25% y otras un 30%. Y después están las que están a precio cuidados por ahora. ¿Pero en cuánto tiempo, Claudio? Pará, porque es muchísimo. ¿Entre 35 y 40% aumentaron en qué tiempo? ¿Ahora en noviembre? ¿25 y 3? No, en octubre. No, 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 en octubre. En octubre. En octubre. Ah, ok, ok. Pero recién estamos a 6. ¿Y sí? Estamos a 6. Y hoy, 6 de noviembre, feliz cumpleaños, hermano. ¿Qué pasó? Así que, este, hoy es el día de cumpleaños, hoy cumpleaños de mi hermano. Ah, ok. Así que, este, así que es mi socio, lo tengo por acá dando vuelta. Así que, este, así que bueno, entonces vos me preguntaste dos semanas, entre la última de octubre y la 1 de noviembre. Y otra de las cosas que no hay que dejar y no hay que perder de vista es el tema de las especies, orégano, pimienta, pimentón, ají molido, promesa. Eso aumentaron casi un 80%. Claro, claro. Claudio, permítime, este, también incorporar a esta charla. Ahora, ahora vuelvo con vos, no te vayas, ¿eh? Porque vamos a seguir hablando de los precios y recorriendo además las góndolas.